¡Hey! ¿Cómo va eso? Bienvenidos a SajoPimeguita. Hoy vamos a ver cómo conseguir unos tonos metaleros de infarto. Y lo vamos a hacer con este ampli, el Roland Cube. Y una cosa que yo he aprendido de los tonos metaleros, sobre todo en el metal extremo, es decir, de pantera para arriba, pues es que mejor que los amplis de válvulas son los amplis de transistores. ¿Por qué? Porque las válvulas tienen un sonido más cálido y los amplificadores de transistores son capaces de saturarme. De hecho, esto lo aprendí desde Jaime Batarres de Pantera, que es en sus discos míticos grabados con amplificadores de transistores. En el Roland Cube vamos a ver que tenemos dos modos que son perfectos para tocar metal. Tenemos, por una parte, la imitación del Dual Rectifier, ¿no?, de Mesa Ui. Y luego tenemos un modo que no imita ningún amplificador, ¿vale?, que es original de Roland, que es el Stream Metal, modo Stream Metal. Con esos dos modos podemos tocar todo lo que queramos en plan metal extremo. Y luego tenemos la ventaja de que este amplificador es capaz de entregarnos tanto tonos ultra limpios como guitarras super saturadas. Que, de hecho, en el metal extremo, esa combinación es bastante habitual. Solo tienes que ver el tema Cementary Gate de Pantera para ver que empieza con guitarras super limpias. Y luego, ya en las estrofas, ¿no?, es cuando ya entra la caña. Bien, vamos a probar el modo Stream Metal. Vamos a hacer unos cuantos Rids, por ejemplo, de Pantera. Y vais a ver cómo suena. Bueno, como veis, este modo suena super brutal. Y si queremos un tono de metal extremo, digamos, que suene más ochentero, ¿no?, por decirlo así, que no suene tan extremo, pues tenemos la emulación del Dual Rectifier. Esta que hemos visto ahora es la del Stream Metal. Vamos a la del Dual Rectifier. Vale, el Dual Rectifier nos vendría bien para los tonos tipo metálica, por ejemplo. Como podéis ver, pues también suena bastante bien. Y luego tenemos modelos de amplificadores que nos entregan esos limpios cristalinos que tanto se utilizan en el Metal Extremo. Incluso con pastillas dobles cañeras suenan bien. Por ejemplo, yo aquí tengo una pastilla que es la Iván Estrú Duohambaker, ¿vale?, que es una pastilla que aunque es pasiva es bastante cañera. Y está hecha a mitad con imán y está construida a mitad con imán de alnico y mitad con imán cerámico. Y como podéis ver, pues yo puedo hacer un arpegio y va a sonar súper claro. Y como habéis podido ver, pues suena súper claro. Bueno, y como has podido ver, pues este amplificador funciona bastante bien para metal y los Roland no solo tiene el microcube este, ¿vale? Hay también amplificadores Roland de 80 vatios y que incluso el microcube este, para lo pequeño que es, suena bastante fuerte. Entonces, si lo que te interesa es conseguir esos tonos de guitarra, pues este amplificador está bastante bien. Recordarte que si te ha gustado el contenido y las pruebas de equipo, tengo muchísimas más en mi canal. Y lo dicho, dale like, suscríbete y nos vemos en otra.